Me quedé quieta, observando a mi abuela, con el rostro adiecado, la piel marchita y los labios amoratados, su semblante era de infinitas, sin sentirlo me dormí, esperando a mi mamá, cuando una voz me despertó. Tipo, gran estilo, gran talento, canta recto, engrafando la atención del público, si voy directo, reventando bichipista, soy el más perfecto, nada lento, ABC, chamaco con talento, atento el estrofa, bofa por su hilo, reventando los zafiros, son los que me inspiro, sigo y miro, creado de versos, quemados, dados tirados, marcando el futuro, lentos pero duro, juro sin conjuro ser mejor, dudas del poder del pabellón, paso de ser mito, ahora soy tu domador, cambio posición y marcador en este juego, reventando rap de corazón de mariquitas y, risas distraídas, entre voces, callas y no me conoces, o asume colisiones en tu vida, que te importa como es que yo arreglo mis heridas, pongo adrenalina en punto muerto, reto a cualquiera que dice ser mi maestro, gesto de poder, nadie lo puede romper, que me ves y soy el que señalan, ABC jodiendo desde grada con palabras bastardas, es como soy, guerrero de la rima, con honor en este giro, mundo dividido entre la mierda y lo mejor, paso de titán con base sin tambor, causando el pavor, cuando tomo el micrófono, soy el ganador en esta vida, por mi familia, mi pandilla y las niñas que me animan, saben lo que soy, ABC y crudo al mando del pabellón, dos que hubieran desmadrado, solos a las tropas napoleón, arzón cuando el público canta las rimas de este trovador, es como soy, es como doy, es como estoy, es como acabo, es como todos, grita bravo, Diego veloz que atraviesa, cerebro, dejando destellones, que lo ve lo que cubre, tu demo pendejo nunca se para, frecuencia dispara, levanta la baba, la vida se acaba, A, F, R, A, B, C, el pabellón y crudo, entrando, secudo, armando, armando y tirando, dando siempre de que hablar, me gusta patear cabezas, como un tigre, cazando a mis presas, incrementando mi poder, creer que ustedes conmigo pueden joder, soy divino, ser dispuesto a crecer, nunca perder, aplausos puedo merecer, y a rapers tontos me los puedo yo comer, que hacer, si quieren perecer, me aviento como un chen, rompiendo el viento, peligroso como el amonio, levantando más infiernos que el mismo demonio, odio a aquellos que me insultan, no revivir mis letras, ya apuntan, abundan putas con mentes imputas, dominando las batutas, con líricas, un tacudo se prepara, para la disputa, no hay quien discuta, y esto lo disfruta, como baile pleno, con mis rap por kilos, no hay quien me ponga el freno, desde luego, pero sigo a aquellos que me ven, como Carlos Puentes, decentes, entes, conectando las ideas, sin necesidad de puentes, a lo lejos ya lo sienten grudo, no se sienten y se inclinen a pedir perdón, porque notan la presencia allá del pabellón, reventando el micrófono el alquimista, que se adueña de las pistas, lumenando quemando a la gente de frente, con mi fuego ardiente, hoy voy soy, luchador intenso, mucho peso, grueso estilo, exprimiendo tu pistilo, bella flor sacando brillo a mi rima, es costumbre alcanzar la cumbre, hasta que retumbe, sube en lo alto ya mi nombre, como enjambre, yo te ataque, te degolle con un sable, yo tan fuerte como un roble, imposible de doblar, añorar, pocas cosas en la vida que no pueda yo lograr, causando golpitos, quemando huesitos, arrimas de mierda, yo los vomito, no me repito, nunca me invito, por eso te invito conmigo a tomar clases de nivel, ABC, S.O. y crudo, F.R.